Hola que tal soy Mijal de Nichi y este es un especial sobre las series que DC estrenará en 2022. Actualmente DC Comics tiene numerosas series de televisión nuevas y continuas basadas en sus propiedades de superhéroes que llegarán en diversos formatos durante el próximo año. Entre ellas se encuentran las diversas propiedades del Arrowverse de CW, además de programas totalmente originales y series de animación, una de las próximas series tendrá lugar incluso dentro del universo extendido de DC. No es un secreto que una de las mayores y más exitosas propiedades live action de DC es el Arrowverse, comenzó un año antes de que se estrenara Man of Steel y así el universo extendido de DC. La exitosa adaptación de Green Arrow se convirtió en la favorita de los espectadores, independientemente de su familiaridad con los cómics. También dio lugar a series como Flash, Legends of Tomorrow y a series de universos paralelos que sin embargo estaban conectados a él como Supergirl y Black Lightning. Para 2022 se emitirá la conclusión de la octava temporada de Flash, la séptima temporada de Legends of Tomorrow, la tercera temporada de Batwoman, además de los estrenos de la tercera temporada de Stargirl, la segunda temporada de Superman and Lois y la recién llegada Naomi. La serie precuela que explora las aventuras de un joven Alfred Pennyward, Pennyward, fue renovada para una tercera temporada pero ahora se trasladará a HBO Max, aunque por el momento no tiene una fecha de estreno concreta, esta nueva entrega se estrenará en algún momento a principios de 2022. Hablando de HBO Max, la plataforma de streaming busca seguir aprovechando la herencia que dejó la extinta DC Universe, es por eso que anunció durante DC Fandom 2021 la renovación de las series Titans y Doom Patrol para una cuarta entrega que llegará en 2022 al servicio de streaming. En cuanto a animación también habrá novedades, con la continuación de la cuarta temporada de Young Justice, titulada Young Justice Phantoms, que comenzó en otoño de 2021 y se espera que continúe esta misma entrega hasta 2022. Harley Quinn es otra comedia animada de DC, aunque para adultos, la serie sigue a Harley Quinn después de su ruptura con el Joker mientras intenta hacerse un hombre en el submundo criminal de Gotham City. Aunque no hay una fecha de estreno establecida, la tercera temporada comenzará en algún momento de 2022. La próxima serie de animación, Bat Will, se centra en el vehículo más famoso de Batman, el Batimóvil. Imaginando al Batimóvil como un luchador contra el crimen sensible como Batman, Bat Will se estrenará en algún momento de 2022, sin embargo aún no hay una fecha concreta de estreno para la serie. Hablando de la conexión con las películas del universo extendido de DC, este 2022 se estrenará Peacemaker con John Cena como protagonista. Tras sobrevivir a The Suicide Squad, la serie explorará el trasfondo del personaje y quizás su historia de origen explicando su comportamiento y su tensa relación con su familia y aliados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!